Atila es uno de esos personajes carismáticos que nos ha dado la historia, la cronología humana. Nacido en el año 395 d.C., ya de por sí el hecho de su nacimiento fue muy significativo. ¿Por qué? Porque en ese año se fracturaba definitivamente, tras la muerte del emperador romano Teodosio, un segoviano de pro, pues se fracturaba definitivamente, como decía, el imperio romano, en Oriente y Occidente. También ese año, pues un tal Alarico se alzaba como jefe único, como rey único de las tribus visigodas, los godos occidentales. Un hecho también, iría tambalear a la mismísima Roma, Roma occidental. Bueno, pues en ese año nació en la Pannonia, en la Pannonia rumana. Atila era todo un gentleman, todo un aristócrata de los unos. Una infancia al calor de las enseñanzas recibidas a cargo de los prisioneros de guerra que capturaba la tribu. De ellos aprendió a escribir y leer el latín y el griego. La verdad es que Atila no fue tan rudo, tan osco o tan analfabeto como nos lo plantearon los propagandísticos cristianos. No, ni mucho menos. Fue en calidad de rehén amistoso a Roma, se formó. Le extrañó muchísimo siempre que en aquellos libros de historia romana nunca se reflejaran derrotas. Decía que cómo era posible que un pueblo que había perdurado mil años no hubiese jamás recibido una derrota. Ahí empezó a aprender algo acerca del marketing, del marketing romano. Y lo cierto es que Atila poco a poco se fue configurando, se fue formando como un presunto gran jefe de los unos. Y de hecho así fue. En el año 431 fue nombrado en compañía de su hermano Bleda, rey de los unos. Aunque él también quiso aumentar ese grado a la categoría de emperador. Un imperio efímero, pero desde luego importantísimo para entender la caída definitiva del imperio romano. Los primeros años de gobierno entre Atila y Bleda fueron más o menos normales. Atila más belicista, más entregado a la lucha total contra el enemigo romano. Bleda más complaciente y dispuesto a recibir todos los tributos que fueran necesarios a cambio de no proporcionar golpes certeros a la tambaleante Roma. Así estuvieron un tiempo, pero poco a poco Atila impuso sus reglas, impuso sus normas. Bleda estaba muy enfadado porque era el hermano mayor. Y él quería predominar ante todo y ante todos. Aunque su pueblo no es que le rindiera mucha plitesía, mucho homenaje. Estaban más por las tesis propuestas por el indomable Atila. Se sabía que tarde o temprano los dos hermanos acabarían en conflicto. Pero no fue una lucha fratricida, no fue una lucha civil. No fue una guerra entre dos bandos. Fue algo más civilino. La casualidad, el infortunio o vaya usted a saber qué, quiso que Atila se quedara como único figurante en este plano, en este capítulo de la historia. Un buen día, Bleda salió a cazar. Le gustaba mucho cazar. En compañía de un enano mauritano que hacía las delicias de Bleda, pues salió, salió rumbo a la aventura. El propósito era cazar algún jabalí, alguna pieza pequeña, algún conejo, divertirse un ratito en aquella mañana. Además del enano mauritano, le acompañaba su guardia personal. Por tanto, Bleda se sentía protegido. Pero como decíamos antes, el infortunio, porque claro, aquel paraje, era un paraje casi llano, con unos pocos matorrales, algunos árboles, pero apenas nada más. Por eso, nadie se explica qué hacía allí ese inmenso oso. Y nadie se explica cómo es posible que la guardia personal de Bleda no se percatara y se quedara tan lejos de su protegido. Ni siquiera el enano le acompañó. En unos pocos minutos, Bleda quedaba a merced del ataque de un inmenso oso. Y claro, la escena fue tremenda. Y aquí, también en nuestra historia patria, tenemos el ataque de un oso a Favila, uno de los sucesores del rey Don Pelayo. Pero aquello nadie lo supo explicar, nadie supo argumentar qué narices hacía aquel plantígrado en aquel paraje tan inhabitual para un oso. Un oso enorme que se abalanzó, estaba como enfurecido, se abalanzó sobre Bleda y la verdad es que tardó muy pocos minutos en destrozarle, en desmembrarle y acabar con su vida. La guardia personal no hizo nada, dicen o dijeron, que estos guardias habían quedado helados, helados por el miedo y que no habían podido hacer nada. Claro, eso nadie quiso creerlo. Lo cierto es que Atila ese día estuvo muy sonriente y cuando le comunicaron lo de Bleda, hombre, no es que diera palmas, no es que aplaudiera, pero quedó muy contento. Y por si fuera poco, apareció la famosa espada de Marte, una espada que según la leyenda de los Hunos, daría poder, conferiría poder a aquel que la empuñara. Y aquel que la empuñara, pues no sería otro, sino el emperador de todos y el que llevaría a los Hunos a la victoria final. Curiosamente apareció la espada y Atila la empuñó. Si en ese tiempo hubiesen actuado los CSI, los grandes investigadores forenses, seguro que hubiera encontrado alguna explicación. Pero lo cierto es que el CSI no estaba por aquel entonces, en el siglo V, y Atila pudo asumir el destino del pueblo I. Como es sabido, fue derrotado en los campos cataláúnicos y mientras preparaba la invasión definitiva de Italia en el año 453, tras haberse desposado con Ildico, con una espléndida princesa bactriana, murió víctima de una hemorragia nasal. En ese año 453, cuando Atila contaba 58 años, fue enterrado en tres ataúdes. Uno de hierro, otro de plata y otro de oro. El cuerpo de Atila, enfundado en esos tres ataúdes, fue depositado en un lugar secreto. Y al igual que hiciera Gengis Khan, algunos siglos más tarde, más de mil jinetes cabalgaron sobre la tumba de Atila. De la que nunca más se supo, por cierto. Hasta hoy, no se ha encontrado la tumba de Atila. Poco más de 20 años después, caía, se desmoronaba el imperio romano de Occidente. Uno de los arietes que contribuyó a ese desmoronamiento fue, sin duda, Atila. Y tuvo libertad de acción durante 13 años, gracias al fallecimiento, casual o no, de su hermano Bleda, su enemigo íntimo Bleda. A veces la historia es así de caprichosa. Llega un oso, y eso provoca que te conviertas en emperador de un gran pueblo. ¡Gracias por ver el video!